Jorge Enrique Romero no tuvo piedad con Gustavo Petro ante aumento de la CPM. Ganó con engaño. El ex senador y ex candidato presidencial no dejó pasar la oportunidad para irse lanza en cristal contra el jefe de estado, que a través de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, avisó que habrá incremento en el precio de los combustibles. En medio de la fuerte controversia que ha causado en el espectro político nacional la decisión del gobierno de sacar adelante una nueva reforma tributaria, pero a la par anunciar el aumento en el precio de los combustibles, diferentes personajes han capitalizado el incompromismo de la ciudadanía para sus intereses. Uno de ellos, a juzgar por sus palabras, sería el ex senador Jorge Enrique Romero. El también es candidato presidencial no desperdició la ocasión para despacharse en contra del jefe de estado, Gustavo Petro, al que le lanzó fuertes abrazos por incumplir a su juicio una de las promesas de campaña. Y en contraste con las movilizaciones que protagonizó el contra del gobierno Iván Duque Márquez ante propuestas similares que desencadenaron en el conocido paro nacional de 2021. A través de su perfil de X, el ex congresista, cabeza visible del partido Dignidad y Compromiso, que cuenta con la curul en la cámara de representantes de la ex líder estudiantil Jennifer Pedraza, lanzó unas críticas al primer mandatario y cuestionó lo que desde su perspectiva habría sido una calculada estrategia para obtener la victoria en los comicios de mayo y julio de 2022, luego de dos fallidos intentos. Las críticas de Jorge Enrique Romero a Gustavo Petro. Con una publicación en la red social acompañada de un video de un minuto y cuatro segundos, Romero criticó que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmará la intención de que se incremente el precio de la CPM, también conocido como diesel, lo que desde su óptica representa, sin lugar a dudas, un golpe directo a los sectores populares y de paso una burla para quienes confiaron en su plan de gobierno. El anuncio del ministro de Hacienda de que encarecerá en la CPM es un golpe directo a los sectores populares, porque con la CPM se mueve el transporte público de pasajeros y la canasta familiar, que costará más, advirtió Robledo. El ex senador durante su paso por el legislativo demostró ser un experto en temas económicos, con lo que no ocultó su indignación ante esta carga impositiva a la gente. Asimismo hizo un interrogante sobre qué hubiera sucedido Cipeto durante la campaña en la que invirtió multimillonario recursos, que entre sus planes revelará que estaba dispuesto a hacer un incremento de la gasolina y el diésel. Si el candidato hubiera anunciado que iba a subir los precios de la gasolina y a la CPM se habría ganado la presidencia, preguntó Robledo. Aunque de inmediato se respondió, yo no creo, porque ganó con engaño, afirmó el ex senador. Quebraste la campaña y trae la elección del líder de izquierda, se ha convertido en una especie de piedra en el zapato del jefe de Estado, con el que ha sostenido diferentes oportunidades y enfrentamientos mediáticos, algunos de ellos relacionados incluso con su lugar de nacimiento. En este caso, Robledo no ha sido el único en irse en lanza en esta contra ejecutiva por el aumento del precio del combustible, más usado en el territorio nacional, que sería hasta de 6 mil pesos, dividido en tres pasos. También lo han hecho otros miembros de los partidos de oposición quienes han puesto el dedo en la llaga y señalado cómo se siguen tomando medidas, al parecer en perjuicio de la población. Nadie trabaja por la fe de plata, aunque eso puede que Petro no lo entienda porque poco trabaja, indicó por su parte el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbayo, uno de los luceros de esa conectividad en el legislativo, que con un video en sus redes sociales amplió un concepto sobre esta medida, en el que hizo énfasis en las repercusiones que tendrá este aumento en los transportadores. Gracias.